Música Hola que tal, bienvenido nuevamente a Prehistory Games, espero que estés muy bien El día de hoy te quiero hablar sobre un tema que he tenido en la mente durante los últimos días Quiero primero mencionar esto, no sé si nosotros o nuestra generación éramos muy buenos jugadores O éramos demasiado intuitivos, o simplemente teníamos la iniciativa por descubrir grandes cosas en estos juegos Buscar ya sea cosas secretas, o no sé, tener esa habilidad de investigador, jueguil Me causa un poco de incertidumbre, esto me ha pasado en los últimos días Normalmente yo no tengo mucho tiempo ya para poder jugar Pero bueno, me dan ganas de llegar, jugar, poner el disco, y pues bueno, comenzar a jugar inmediatamente Además de que los juegos modernos antes de poder jugar tienes que actualizar Y luego aventarte un intro como de unos 10-15 minutos Pues bueno, tienen una situación que me llama mucho la atención Esto pasa desde los últimos como 3-4 años Y esos son los tutoriales Me imagino que por tu mente, ahorita ya están pasando algunos juegos Que antes de poder comenzar con la aventura principal Tienen tutoriales, eso no es malo No digo que los tutoriales sean malos en los videojuegos Normalmente cuando los juegos son muy complejos Pero hay ciertas características en estos tutoriales que bueno Me causan un poco de... no alegrías, no Me causan, no sé, un poquito de como burla por ahí, algo así Me da gracia, me causa gracia Y esto hacen algunas cuestiones que me parecen demasiado simples Por ejemplo, hay juegos que te dicen Mueve tu personaje a la izquierda utilizando el Joypad Y se mueve tu personaje hacia cierta dirección Y dice, felicidades, lo has hecho O great Cosas así O presiona el botón A para brincar Tu personaje da ese pequeño salto Great Y así pasa con este tipo de situaciones No solamente en juegos de primera persona O juegos de plataformas Y demás, o sea Como que es algo que se ha estado implementando mucho Entonces la cuestión es aquí ¿Qué es lo que pasa? ¿Es tan necesario que existan estos tutoriales? ¿Es todo en algún momento los jugadores lo demandaron Para poderse disfrutar completamente el juego? ¿O realmente es algo que la propia industria está tratando de plasmar Dependiendo de la generación actual? Esto me causa un poco de desertidumbre Pues bueno Este tema voy a cerrarlo aquí Y a continuación quiero mostrar Lo que para nosotros Nuestra generación Para ti Era un tutorial Existen muchos ejemplos en las generaciones pasadas De lo que yo llamo un tutorial intuitivo Mega Man es un gran ejemplo Este primer enemigo en forma de rueda nos enseña a brincar Este segundo enemigo nos obliga a utilizar el comando disparar Y además nos refuerza el comando anterior de brincar Este tercer enemigo nos obliga a brincar y a disparar al mismo tiempo Una vez que hemos aprendido a trasladarnos A brincar A disparar Y hemos adquirido la agilidad para poder proceder en el transcurso del juego Se nos obliga a utilizar esas acciones destruyendo algunos enemigos Momentos después de que ya tenemos completo control sobre nuestro personaje Se nos muestra un aspecto que nunca habíamos visto Sobre todo para todos nosotros que hemos seguido la saga de este primer Mega Man Así que se nos deja en una encrucijada Obligándonos a utilizar nuestra intuición Y buscar una forma de salir Y para terminar con este tutorial Se nos ofrecen un par de ítems Y se muestra su utilidad Y eso es todo Estás listo para emprender tu aventura Estos son Los tutoriales Retro Artículos S5 Estos son Estos son Los tutoriales Parlamentines T著ミス Relar Estamos Estos son Es 18 El El Luis Es Auto